¡Hey! ¡Hola a todos chicos del canal! Estamos aquí en un nuevo video de Brawl Stars Chicos, hoy vamos a abrir 117 cajas y 18 grandes También tengo para abrir una mega caja Acá en las recompensas Y quiero ver si me toca algo Llevo mucho tiempo ahorrando cajas Y vino esta actualización creo que justamente hoy Ayer iba a pensar abrirlas Y ahora voy a abrirlas Con la nueva actualización A ver si toca algún Brawl Stars Creo que Gale no me puede tocar Que es el nuevo Brawl Stars Que salió en esa actualización Pero vamos a ver si toca cualquier otro Vamos a abrir primero la grande esta Que me tocó en el gratis Del Brawl Pass Que eso es nuevo Todavía no me acostumbré Pero lo voy a botar Yo creo Esto no sé cómo sale Ah, bueno ya sé Y abrí las cajas que me quedan Todas estas tengo que abrir Uff 16 Vamos Voy a abrir algunas grandes Y después abro las pequeñas Ahora abro las pequeñas Voy a abrir todas las pequeñas Más que nada También Voy ¡Vamos! El gadget de Darryl Que no lo tenía Yo no tengo casi ningún gadget Así que Tal vez pueden tocar muchos en esta apertura Voy a abrir todas las cajas Voy a abrir todas las cajas Y así Poder conseguir Algún nuevo Brawler Me faltan los legendarios Tengo como 13 minicopas Pero no tengo ningún Brawler legendario Y es muy molesto eso Me faltan todos estos Por si los quieren ver Y voy a mejorar Ahora que Para Voy a agarrar las Monedas Así puedo Mejorar algún Brawler A nivel 8 Que creo que tengo Alguno O no Me falta poco Poco lo tengo ahí nomás Me gustaría mejorar algún Brawler A nivel 8 Para poder ya Intentar conseguir La habilidad estelar En este video Voy a seguir abriendo cajas Que todavía me alcanzo Siento uno No me voy a Poner tan contento aún Porque Ojalá que Porque tal vez me toque un legendario Y ya después decía Toda mi felicidad Hoy Un 8 bit Un cold Un 8 bit Nita Rico Estas son todas las que tenía En la otra En la otra Versión Pero acá tengo que abrir Las que me quedan pendientes Estas son las últimas Que quedan Creo Algunas las últimas Me parece una actualización No muy buena El Brawl Pass Pero bueno Vamos Todas las cajas abiertas ¿Cuántas me quedan? 78 Vamos Vamos Nunca abrí tantas cajas En mi vida Me ha complicado aguantarse Las ganas de abrirlas ¿Por qué no se abre? Vamos Que toquen legendarios Uno Por favor Un Brawler cualquiera Que me toque un Mr. P Que llevo ahorrando Si Un Gaglet El de Ojoid Ah Está bueno este Porque te transporta Creo Pero si Te transporta Donde está la torreta Vamos Vamos Abranse todas Necesito que me toque Un Brawler Colt Bueno Lo bueno es que me van a dar Muchos duplicadores Para poder conseguir más cajas Vivi A ver Con las componentes que tengo Voy a mejorar Algunos Brawler Porque No me Quiero quedar 480 Penny Y este Bueno Y ahora voy a ver Voy a ver en la tienda Si tengo algún Gaglet Tengo el de Jessie Voy a Me lo compraré Yo creo que sí Ahí me lo compro Sí Es muy bueno el de Jessie Acá tengo 3 Gaglet Que conseguí Y voy a seguir abriendo Necesito Necesito monedas Pocos Que el poco Es el Brawler Que me faltan Menos fichas Para poder conseguir Vamos El Gaglet de Colt Que para conseguir Ay La habilidades Me gusta mucho La de poco Cada disparo Le sumo 70 de vida A ti Y al rival 700 de vida Digo No 70 Si no sería muy poco Vamos Y al compa No al rival No sé por qué Digo rival Puedo mejorar A Dynamite Vamos No me está tocando Ni un Brawler No me está tocando Ni un Brawler Bueno Uh Esta me gusta La de Barley Está muy buena Me gustaría también La de Evo Que te recarga el super Vamos a ver Si me toca algo Sí La de Bull Me encanta Sprout 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 Vamos Dos Brawlers Vamos Muy seguidos Muy seguidos Vamos Otro 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 Vamos Más Brawlers Más Brawlers Más Brawlers Más Brawlers Todavía me quedan muchas cajas Y la me a caja Ay Vamos Vamos Quiero más de Sprouts Sí Cuántas cajas Y cuántos pocos Que estoy viendo Que me tocan Le cambiaron la El símbolo A Poco Y a Pam Creo Vamos 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 Aunque Pram Creo que Ya era viejo Lo de Pam Ay Me quedan siete cajas Creo Seis Ay Chao Ya Ya está bajando Ay Yo quería un legendario Vamos Todavía hay oportunidades Igualmente León Crow O león Vamos Cajas grandes No me quedan Sí Y cajete Oh Sí 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 Vamos 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 Y cajete Oh Y puntos Vamos Cosas buenas Ay Estoy re nervioso Ay Más puntos Ay No asusté Vamos Vamos Nada Sí No No sé bien Cómo va a funcionar Ahora el tema De las cajas Pero Estas son las últimas Que me quedan De las anteriores versiones Ay Estoy ilusionado Con los Brawlers Vamos Vamos No Se me quedó trabado Sí Vamos Última Última grande Ay Nada Bueno Me queda la mega caja Me queda la mega caja ¿Qué es? Pará ¿Ve algo? Nuevo Acá misiones Ah Tengo misiones Uh Esta Esta de lujo Bueno Acá se viene Una mega caja Lucas Podés venir a abrirla Sí Abrila Vamos Lucas Sí No No sé qué me pasa con la mega caja Nunca me toca nada Bueno Pero dos Brawlers Dos Brawlers Muchas Gaggets Malo Sí Me tocó el Fraudy Genio Malo El Fraudy Genio No Cuántos Brawlers Bueno Espero que les haya gustado el video Dejen like Si les gustó Y se tienen la emoción Como yo Suscríbanse Sí Adiós